Frenadeso Noticias Así tampoco se puede Usted tiene que estar clave sin vantelos Usted sabe que es verdad lo que le estamos diciendo A todos estamos pasando para... Usted no, usted tiene dinero, los otros no Yo tengo más de deuda que lo que usted cree No hombre, porque usted tiene dinero Usted tiene todo esto, eso tengo que tener dinero Si usted tiene el dinero que usted cree que yo tengo ¿Verdad? Tenemos que resolver el problema de la gente No, claro Ellos son clientes suyos Le están pagando... Usted tiene que ver cómo va a hacer eso Legalmente usted está en la obligación de hacer eso Revisa el contrato para que vea Lea lo detenido porque es lo que usted pidió Lea lo, vuélvalo a leer Y habla de los daños causados La verdad que aquí Dos familias que perdieron su apartamento Víctima de un incendio Que viven en esta casa En la casa de arrendamiento Propiedad de decoraciones modernas El dueño ha mostrado su irresponsabilidad Falta de mantenimiento Hay cableados por todas partes Están pagando más de 300 dólares mensuales Tienen contratos registrados en ministerio de vivienda Y por lo tanto la familia no cuenta en esta situación Tienen que reclamar a la autoridad Y al dueño en este caso Para que se hagan responsables Alguien tiene que hacerse responsable porque los contratos están debidamente registrados Según manda la ley Se ha hecho una inspección a día de hoy Defensoría del pueblo acompañó la inspección Pudo percatarse de la situación en que están los arrendatarios Una situación de falta de mantenimiento De descuido y riesgo permanente Igual los bomberos Entonces ya lo que cabe aquí es que la autoridad entre Con medidas coercitivas contra el dueño de este arrendamiento Los bomberos Los bomberos Están pagando Y ahí con todo Eso es lo que sabe de ahí Los bomberos dicen que el cabrón nuevo tiene que hacerse El cabrón lo tiene que hacerse Y el cabrón lo tiene que hacerse El cabrón lo tiene que hacerse Y el cabrón lo tiene que hacerse ¡Ah! Si! Como pueden saber se quemó toda la parte de mi casa, la sala, la estufa, la cocina, toda la sala, el cuarto de mi mamá y los cuartos y se lo arrasó todo, se fue a los televisores, las computadoras, los radios. ¿Qué están exigiendo? Estamos exigiendo que se resuelva esta situación porque como usted sabe el dueño del edificio tiene que hacerse cargo. ¿Qué dice el dueño? El dueño dice que no tiene plata, que no sabe ni qué hacer, que esto, que lo otro, allá estaba entrevistándolo y todas estas cosas. Están todos los vecinos también que se les quemaron los demás departamentos y todos que sufrieron daños del silorrazo y todas esas cosas. ¿Cuántas personas se ven afectadas? Más de cuatro familias con los departamentos que se quemaron y los demás. ¿Los perdieron todo? Sí, los perdieron todo y aquí ya prácticamente se perdió casi todo también. ¿Cómo han hecho para dormir estos días acá? Bueno, usted sabe, pensión y esas cosas. Mientras que se resuelve esta cosa porque el viejo ese, el señor. ¿Cuál es la escuela? Los niños, hay una muchacha embarazada también. Todas esas cosas que le hacen daño. ¿Qué pasa? ¿Los servicios se fue? ¿Los servicios se fue? ¿Los pasan por el día? Disney. ¿Los mexicanos se han sadurado. Es decir, ¿qué importa lo que creen pero ya? con el ejercicio es difícil que uno se coge aquí por el llanto. ¿Letro el ejercicio? Frenadeso Noticias